Juntos, hacemos cada día a tu medida. En Coronel Moldes, 100.3, tu mejor compañía. Muy bien, seguimos con la información, como decíamos esta mañana en este recorrido por el IPMIT 280. También nos encontramos con la profesora Valeria Reboiras y algunos de sus alumnos, que estaban realizando un interesante trabajo, pero más detalles nos cuentan ellos. Bueno, nos encontramos aquí en el ingreso al IPMIT 280, Agustín Tosco. Hay un grupo de alumnos que están trabajando precisamente en este sector. Vamos a conocer cuál es el trabajo que están realizando. Vamos a dialogar con la profesora Valeria Reboiras, ¿vale? Buenos días. Bueno, contanos qué trabajo se está realizando en estos momentos. Buenos días, César. Y bueno, estamos con los chicos ya hace unas cuantas semanas, trabajando con todo lo que es darle valor, realzar, cuidar un poco todo lo que es el ingreso del colegio y los espacios verdes. Ellos son alumnos de segundo año y bueno, juntamos papeles, bolsitas, pero también hacen poda, van limpiando y vamos poniendo plantas y arreglando cada espacio con el compromiso después de cuidarnos. Así que bueno, ellos nos pueden contar un poquito, porque están muy entusiasmados, qué es lo que han estado haciendo. Muy bien. Bueno, ¿tu nombre? Briana. Briana, contanos, ¿qué están haciendo? Hemos estado trabajando con la forestación, podamos plantas, ahí plantamos plantas, limpiamos acá que es una placa que pusieron los chicos y le hicimos todo un cuadrado para que quede la placa ahí libre. Ahí los chicos están removiendo la tierra, ahí están por podar, allá pusimos más plantas. En el ingreso, allá. Sí. Ahí lo podemos ver. Limpiamos los canteros, limpiamos todo el patio. Y siguen limpiando, ¿no? Sí, seguimos limpiando. Exacto. Bueno, ¿esto cómo se han capacitado, se han formado de alguna manera? Sí, hemos estado estudiando todo con la profe para poder hacer todo esto de la forestación. Bien. ¿Es un trabajo de varios días ya? Dos días llevamos. Dos días. Dos semanas. Dos semanas, bueno. Dos semanas que vienen trabajando. Claro, que vienen trabajando. Bien, ¿y la experiencia cómo es? Y es linda porque es saber que limpias para el colegio y que esto después queda y lo pueden ver todos. Pero además también te podés llevar la experiencia a tu casa, ¿no? Claro. ¿Y ahí podés replicarlo? Claro. De alguna manera. Voy limpio mi casa. Muy bien, buenísimo, ¿no? Trabajar en el jardín de alguna manera. Trabajar en sí, trabajar en equipo y empezar a tomar conciencia de lo que es el espacio público. El colegio es de todos, lo usamos a la mañana, a la tarde y a la noche y es un espacio compartido. Entonces, bueno, tomar conciencia, que ellos tomen conciencia que mientras más lo cuidemos, más lindo va a estar. Pasamos muchas horas acá. Entonces, es un poco eso también. Tomar conciencia y empezar a hacernos cargo de este espacio, que es nuestro. Que es público y es de todos. Exactamente, sentir lo propio y cuidarlo, ¿sí? Y además es el ingreso al colegio, siempre es lindo tenerlo bello, ¿no? Sí, el ingreso. Ellos también tuvieron, interviniendo el patio del colegio, pusimos ahí unas plantas en unas macetones grandes. Y bueno, la idea es eso, ir tomando conciencia, ir cuidando y arreglando en la medida de lo que nosotros podamos. Por ejemplo, estamos pidiéndole chipiado a la municipalidad, Nico Pacheta, es el que nos está acercando chipiado, que él también fue alumno del SEDMA y de este colegio. Así que, con la ayuda de todos, estamos tratando de preparar el colegio para su aniversario, porque el colegio va a cumplir los años. Así que, bueno, es mimarlo un poco. Tal cual, tal cual, ¿no? ¿Este tipo de intervenciones es la primera vez que se hace con alumnos así? Se hizo años, hace muchos años, pero bueno, no se estaba haciendo. Pero bueno, el hecho es empezar a tomar conciencia de la basura, los papeles y de cuidar. Y que cuando lo vemos arreglado y lindo, nos gusta más, nos sentimos más a gusto. Entonces, apropiarnos de ese espacio y cuidarlo como propio. Esa es un poco la idea. Muchas gracias, Valeria. No, gracias a ustedes. Bueno, gracias a los chicos también. Los vamos a ir mostrando. De esta manera están completando este trabajo. Tan, pero tan cuidado aquí en el ingreso al IPM280, como decía la profe Valeria Reboira, también con intervenciones en el patio del establecimiento, ¿no? Así que reflejábamos también esta noticia que tiene que ver con esta institución de nuestra ciudad. Siguen ustedes. Muy bien, César. Muchísimas gracias entonces por la información. Nosotros seguimos de esta manera. Seriedad y compromiso. Calidad y calidez.